Hola, hola, ¿cómo están mis preciositos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, les saluda su amiga Albita, la negrita, con un nuevo videíto. En esta ocasión vamos a preparar unas deliciosas pechuguitas de pollo con miel. Eso es lo que vamos a hacer el día de hoy para nuestro almuercito. Así que, manos a la obra, ¿qué vamos a hacer? Pues las pechugas, yo tengo aquí cuatro pedacitos de pechuga, una cucharadita de miel, como me sobró, solo tenía un poquitito, nada más, la voy a utilizar. Ajito, tengo aquí dos ajos picados, bien finito, salsa de soya, yo voy a utilizar salsa de soya, un poquito de sal, orégano, ajo, que ya lo mencioné, ¿verdad? Un poquito de orégano, sal, y un poquito de caldo de pollo en polvo, para que no salga delicioso. ¿Cómo lo preparo yo? Pues yo tengo acá ya puesto un sartén, recuerda que todas mis recetas son a la negrita, por favor. Entonces yo ya tengo puesto aquí un sartén, y lo que voy a hacer es poner un poquito de agua, vamos a ponerle un poquitito de agua, porque a mí me gusta hacer las pechugas que se cocinen muy, muy bien, no me gusta hacer las fritas, yo las voy a hacer tipo fritada, como ya en otros videos les he enseñado a hacer fritada de pollo, entonces así vamos a hacer también nuestras pechugas tipo fritada de pollo, para que se cocinen bien. Miren, vamos a poner así nuestras pechuguitas, y yo le voy a poner estas patitas, porque estaban muy ricas, así grandotas, y como siempre te digo, el colágeno es bueno para nosotras, así que le voy a poner unas tres patitas de pollo, eso ya es opcional, o sea, eso yo le voy a poner porque me vino en lo que yo compré la pechuga, pues me vino las patitas, entonces yo yo les voy a poner ahí para para mí, porque estoy haciendo para mí, para mi casa, para mi hogar, así que no vayas a decir no, pero no se ponen patas, no, no se hace así, tú cuando cocinas en tu casa, haces de la manera que tú quieras, tal que te salga delicioso y rico, y te guste a ti, no importa nada más, yo solo te doy un tip, un consejito de lo que tú puedes preparar el día de hoy, nada más. Entonces vamos a poner así nuestras pechuguitas y las vamos a sazonar, vamos a poner muy poquita sal porque la salsa de soya tiene sal, así que vamos a ponerle un poquito de sal, vamos a poner caldo de pollo en polvo, mira, esto le da muy, muy rico sabor, delicioso, y le vamos a poner una pizquita de comino, no mucho, una pizquita, nada más, solo para que le dé un toquecito de sabor. Y listo, esto vamos a dejar que hierva, que se haga tipo fritadita, así hasta que se seque el agua, esto tiene que hervir hasta que seque el agua, le viras de lado y lado y ya van a estar listas para ya después poner los demás ingredientes. Entonces mira, como ya se secó el agüita que le pusimos, ya está cocinadita bien la pechuga, entonces ahora sí, vamos a echarle el ajito para que se refrie un poquito, le vamos a poner la miel, yo la voy a desmeír un poquito porque está un poquito dura, si tú tienes miel purita, pues mucho mejor, es más deliciosa, más rica, esta mielcita tenía como como un poquito de azúcar, era como que no era miel pura, pero bueno, ahí va, le voy a a diluir un poquito más porque está bien durita, les ha pasado que cuando no es miel pura se seca, se hace como azúcar, cuando es miel pura no, no se hace blanca, miren, ya está disuelta, entonces aquí donde pusimos los ajitos para que se refrían, vamos a ponerle la mielcita, mira, qué rica la miel, mira, la miel le va a dar un toque delicioso a nuestro pollito, por eso se llama pechugas de pollo a la miel o con miel, como tú quieras llamarlo, mira, así, vamos a ponerle por todo que se refría bien, también le vamos a poner un poquitito de mantequilla, se me olvidaba decirte, vamos a echarle un poquitito nada más para que le dé un sabor delicioso, mira, le vamos a poner un poquito de mantequilla para que se refría, y por último, vamos a echar la salsa de soya, mira, yo lo estoy haciendo a llama bajita para que no se queme, porque suele pasar que después se quema rápidamente la miel o la salsa de soya, entonces por si yo lo estoy agregando suave en llama baja, entonces esto tiene que cocinarse un poquito para luego ya mezclarlo bien con las pechuguitas, entonces mira, una vez que ya está así, ya está refrito el ajito, entonces ahora sí le vamos a mezclar con las pechuguitas, vamos a irle mezclando así bien, muy, muy bien, para que coja el saborcito de la miel, si tú tienes más miel, yo como tenía, como te dije, solo una cucharita, entonces no, no va a quedar bien dulcecito, pero si tú tienes más miel, agrégale unas dos cucharas de miel, que te queda súper delicioso, mira, así, vamos a dejar que se dore un poquito, solo un poquito nada más, y ya van a estar listas, entonces mira como nos quedaron, bien ricas, jugosas por dentro, jugositas y muy deliciosas, ahora le voy a agregar ya el, el oreganito así, mira, que le va a dar un toque súper, súper delicioso, mira, ya está lista, vamos a apagarlo y ya la puedes servir con lo que tú quieras, te puedes servir con arrocito, con ensalada, con lo que tú desees, mira, así nos quedaron nuestras pechuguitas a la miel, espero que te hayan gustado, como siempre les digo, compartan mis recetas, compartan, compartan, lo que más puedan, regálenme su like, que nada les cuesta y nos veremos en un próximo video, chao preciositos.